Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas, es simple. No tengo ningún problema personal, no es ninguna decisión con el objetivo de perjudicar a alguien. Me gusta más. Me gusta un portero que juega bien con los pies, me gusta un portero que sale bien a los centros, me gusta un portero que domina el espacio aéreo. Ahora yo como entrenador, yo tengo legitimidad para decir, me gusta más este portero y conmigo, mientras yo sea entrenador del Real Madrid, va a jugar Diego López en condiciones normales. Es simple. ¡Gracias! 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 ¡Ontocan! Gracias por ver el video.